Han instalado nuevos volardos en la avenida Mar del Sur de Torre Guadiaro. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, ha visitado la zona junto al teniente de alcalde, delegado del Valle del Guadiaro, Óscar Ledesma, y el primer teniente de alcalde, Juan Manuel Ordóñez. El primer edil ha indicado que se trata de una renovación de material urbano y, concretamente, de unos objetos que sirven para mejorar la seguridad y la estética de esta avenida principal de Torre Guadiaro. Explicó que se están renovando todos los volardos y se están incluyendo también una cantidad de volardos retráctiles para facilitar el uso de bicicletas. Bien, visitando la avenida Mar del Sur en Torre Guadiaro, donde se viene renovando parte del mobiliario urbano y, principalmente, de aquellos objetos que sirven también para mejorar la seguridad, además de la estética, de esta avenida principal de la barriada de Torre Guadiaro. Se viene renovando todos los volardos, se están incluyendo, además, nuevos volardos retráctiles para el uso de pequeños de bicicletas, que también tengan una actividad de que en el primer choque también de un vehículo no puedan romper y, en definitiva, se están realizando algunas ubicaciones de volardos rígidos, otras ubicaciones de volardos retráctiles y todo ello de la mano de Obras y Servicios, de ese departamento que dirige mi compañero José Antonio Rojas y que viene recibiendo también distintas propuestas, sugerencias de los ciudadanos para seguir mejorando las vías de nuestro pueblo de una forma estética y, en este caso, principalmente, en materia de seguridad vial.